¡Suscríbete! que lo matan ya a punto en punto porque ellos son toditos así es justicia que queremos un pobre infeliz que mató un padre de familia como dejo mi primo y si hubiese un niño y si hubiese un niño con el tigarito que el tigarito que dejó el niño yo despachándole un pan y un café dijo maría yo vengo ahora voy a comprar un café voy a comprar la carne que deja a la mujer me echando echando el arroz coño es solo después queda así impune la muerte de banca para allá y también que compra siempre las carnes allá por allá abajo que me me gusta y medio rígida de poniendo el arroz que yo traigo la carne que vamos a salir para allá para bandera y tenemos de tiroteo iba bajando por la calle y se le pegó de que un tiro me lo matan que llegamos y parando la policía que ellos llegan fuera y parando la policía que estaba parado la banca si hijo no tenía problema era ayudante banquero y venía del trabajo o iba a pasar el trabajo mensajero de banca no sé que ellos quieren ponerlo así cuando mata un pobre infeliz lo quiere poner así que lo matan ya a punto en punto porque ellos son toditos así no pueden parar así que queremos un pobre infeliz que mató un padre de familia como dejó mi primo calda y si viese un niño de un niño yo me acuerdo caribe 0 de un niño yo de Austin no digo 155 echando a las rocos el sol después queda sin poder la muerte de banca para allá también que y compra siempre las carnes allá, por allá abajo, que es que a mí me gusta. Y me dijo, Ricida, voy poniendo el arroz, que yo traigo las carnes, que vamos a salir. Para allá, para Bandera, y se me hace tiroteo, iba bajando por la calle, y se le pegó, dije, un tiro me lo mataron. Fue parando, desde que llegaban fuera y parando la policía. ¿Qué? Desde que ellos llegaban fuera y parando. Licán, licán, licán. Desde que ellos llegaban fuera y parando, la policía, oye, que estaba parado la banca. Sí, jo, no tenía problema. Él era ayudante, banquero. Él venía del trabajo, o iba a pasar el trabajo. Él vino del trabajo. Mensajero de banca.